En la fase final del periodo legislativo, la Comisión Tercera del Senado de la República aprobó virtualmente siete proyectos de ley relacionados con el sector económico, caficultor y deportivo. Congresistas de la Comisión Tercera del Senado aprobaron proyectos que busquen incentivos para el deporte y la recreación, y la iniciativa que pretende modificar la Ley 122 de 1994 que busca renovar la emisión de la estampilla de la Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor y la de la Universidad del Valle. Hoy para presentarles este proyecto de ley, el proyecto de ley de la tasa pro deporte, que básicamente busca facultar a las asambleas departamentales, a los consejos municipales y distritales para crear una tasa a favor, valga la redundancia, del deporte y de la recreación. Asimismo, con 14 votos por el sí y uno en contra, los legisladores aprobaron el proyecto que busca normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. Proyectos como el que pretende que el 5% del valor que se paga con la contribución a la infraestructura turística en San Andrés sea destinado a la dotación hospitalaria pública de la isla, promover el uso de las tecnologías financieras y declarar al café como bebida nacional y propender por el desarrollo económico regional, también tuvieron luz verde por parte de esa comisión. Este proyecto de ley lo que busca es que parte de esos recursos creados por la ley 47 del 93, un 5% de esos recursos se destinen para financiar la precaria, la deficiente infraestructura pública de salud que tiene el departamento de San Andrés. El cual se creará igual un patrimonio autónomo para el manejo de este programa que era orientado a ingresos durante la vejez a los pequeños productores y a los recolectores de café. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, diseñará e implementará estrategias de promoción del consumo del café colombiano en el exterior como en el interior del país, medidas que trae este referido proyecto del cual soy ponente. De modo pues que hay otros elementos muy importantes, como también ordena el proyecto a las entidades públicas o mixtas estatales que privilegien en sus compras los cafés locales producidos en Colombia. Por unanimidad, la iniciativa que crea los Observatorios Económicos e Información Estadística para el Desarrollo Económico Regional y que proyecta eliminar el cobro de intereses moratorios por el pago extemporáneo no reportado a tiempo por el sistema bancario, también pasó a segundo debate. Ante ese avance de la comisión en fase final del periodo legislativo, el presidente David Verguil, agradeció a los integrantes por el trabajo en equipo, compromiso en la discusión y seriedad ante las iniciativas legislativas a favor de los colombianos.